Bien, buenas noches a todos, bienvenidos todos. Algunos son caras conocidas, otros nuevos amigos por hacer. Bienvenidos todos. Esta ocasión, fíjense que estar coordinando esto me hace ser contento porque en cada ocasión repito algunas partes y una de esas partes es que este día vamos a tener un excelente expositor. Marco, lo conozco ya de muchos años, muchos de ustedes lo conocen, es un amigo que le gusta mucho el estudio, muy inteligente y además le gusta abarcar temas diversos y además algo que es interesante de esta plática, porque bueno, les he de platicar que es un amplio conocedor de lo que es biomagnetismo, de lo que es la corriente de río abierto, que es mucho de tomar conciencia de tu vida a través de tu cuerpo, de tus emociones y cuestiones tanto de psicología. Y algo que nos ha sido muy grato en una conferencia previa que nos compartió y esta es que nos habla de su experiencia. Algo que nuestros expositores comparten es de que son gente entrenada en un arte difícil. Yo digo que es el arte más difícil, que es el de la autotransformación, de la transformación consciente de ti mismo. Gente, Marco, nuestros expositores en general, son gente que está buscando de una manera consciente alcanzar una mejor versión de sí mismos, la mejor versión de sí mismos y que tiene mucha experiencia. Y lo que nos va a compartir esta noche va a ser precisamente eso, va a ser la experiencia que como hombre en proceso de transformación, en transformación de su conciencia, vivió este proceso con sus hijos. Marco, si eres tan amable de iniciar tu conferencia. Bueno, pues gracias Gustavo. También hacer el reconocimiento aquí a nuestro estimado Gustavo Telles, que está organizando estas reuniones cada semana, siempre con temas interesantes. Y pues gracias por permitirme estar en este espacio que sirve para compartir lo que vamos aprendiendo, lo que vamos descubriendo en el camino y que si a alguien le puede servir, pues qué bien. Y en este caso, pues yo lo que traigo para compartir es un libro. De repente, yo creo que fue a raíz de la charla que di hace unos meses aquí mismo en este espacio, que hablaba de mi experiencia como padre soltero. Y bueno, ahorita voy a comentar un poco cómo se ha dado esta situación. Entonces, en esa charla que fue hace unos meses aquí mismo, comentaba, pues cómo fue mi proceso, pues de que primero nos casamos, después nos separamos, nos divorciamos. Y yo me quedé unos días, sobre todo entre semanas, me quedé con mis hijos y su mamá se los llevaba a los fines de semana. Entonces, pues eso me llevó a ciertos retos, ¿no? A hacerla durante varios días de papá y de mamá. Y eso fue un poco lo que compartí en esa charla y la experiencia que gane. Perdón, que gane como en cuanto a la educación de los hijos, ¿no? Yo creo que de ahí fue lo que me motivó a escribir este libro, que ya tenía varios años que no escribía. Y de momento, ahorita tengo lo que yo le llamo una preedición. No sé si se vea bien ahí. Bueno, esta es la preedición. Esta es una edición limitada de 40 libros que saqué. Y no sé si lo vaya a meter a librerías. Depende cómo se vaya moviendo. Si a alguna librería le interesa, pues sí lo voy a meter a las librerías. Por el momento, pues es una edición limitada. Y porque ya me están preguntando, ¿no? Que dónde lo consiguen, que dónde lo pueden comprar. No está en librerías. Si a alguien le interesa, le puedo mandar la versión en papel. Si está aquí cerca, en México. Y a los que están más lejos, en otros países, pues tengo la versión en PDF. Pues esas sí se las puedo ofrecer a cualquiera, ¿no? Y si a alguien gusta hacer una donación, pues también les podemos dar las cuentas. Lo que se reúna de la venta de este libro, pues va a ser para la institución, para la Gran Fraternidad Universal. Entonces, ahí les podemos pasar unas cuentas donde se pueden hacer los depósitos. Incluso por PayPal también se podrá hacer. Bueno, ya me estoy desviando mucho del tema. Voy a hablar ya de lo que es el libro. Es un libro un poco autobiográfico, bueno, bastante autobiográfico. Hablo desde mi infancia, ¿no? Desde que nací, cómo era mi familia, cómo eran mis papás. Yo soy el de en medio, ¿no? De dos hermanas. Tengo una hermana más grande que yo. Creo que por ahí vi, creo que está conectada por ahí mi hermana. Saludos. Tengo un hermano más chico, entonces, pues yo soy lo que se llama el sándwich. Y, pues desde ahí empiezo a platicar en este libro, ¿no? Menciono algunas cuestiones. Estaba en una familia, pues de alguna manera acomodada. Mi padre fue piloto en Mexicana de Aviación, que ahorita se está resucitando Mexicana. Él fue piloto, pues casi toda su vida, ¿no? En esta compañía. Y, pues, le iba muy bien económicamente, ¿no? Entonces, pues teníamos viajes, obviamente, pues tenía boletos gratis. Vivíamos en una casa muy grande, muy bonita. A mi mamá le gustaban hacer muchas fiestas. Y como, pues, teníamos el dinero, pues las podía hacer. Invitaba a su familia numerosa, ¿no? Que tenía. Bueno, todavía está la familia numerosa. Mi mamá ya no está aquí, en este plano. Y, bueno, esa era como la familia, ¿no? Y, en el punto de vista económico, pues con mucha abundancia, con mucha bonanza. Pero desde el punto de vista emocional, sobre todo, yo me sentía como que no encajaba. Yo siempre me sentía como la oveja negra de la familia. Porque yo no compartía ese entusiasmo, ¿no? Por las fiestas, por el glamour, por el lucimiento social. Sino que más bien yo era solitario, era más bien artista, era tímido, era retraído. Y entonces siempre me sentía así como solo, como... Sí, como que no encajaba. Como que yo decía, ¿qué hago en esta familia, no? Entonces, bueno, eso es lo que menciono en los... Creo que son los dos primeros capítulos. Y a eso también le sumo, que también lo menciono en varias partes del libro, pues... La enfermedad del alcoholismo que tenía mi padre, ¿no? Y que eso a veces era... Hacía que fuera una persona violenta. No tanto físicamente, pero sí verbalmente y de actitudes que tenía. Y eso también me marcó de alguna manera. Eso es algo que tuve que ir superando. Entonces, eso a mí me llevó a la edad de los 18 años. Cuando iba a... Tenía que elegir una carrera y tenía que ver que iba a estudiar. Pues yo siempre había vivido como en un mundo de fantasía, ¿no? De alguna manera yo era un niño de lo que en algún tiempo se llamó Asperger. Que está dentro del espectro autista. Entonces, yo no me relacionaba mucho con las personas. Yo más bien vivía como en un mundo más interior. Pero obviamente sí iba a la escuela. O sea, dentro de este espectro autista hay muchos niveles. Entonces, está el autista que prácticamente no se puede relacionar, ¿no? Siendo niño tiene que ir a la escuela con un monitor, con una sombra que le ayude a estar ahí en la escuela. Yo no era ese tipo de autista. Yo era más, digamos, más light. Entonces, sí iba a la escuela, sí iba pasando todas las metaderas. Pero no era el más sociable. No era el que me comunicaba mejor, ¿no? Entonces, a la edad de los 18 años ya tenía yo que elegir una carrera. Y tenía que, o sea, ser un adulto. Y eso me llevó a un conflicto. Un conflicto muy grande. Porque primero entré a la Ibero. Empecé a estudiar ingeniería civil. Y de repente, pues, me sentí completamente fuera de lugar, ¿no? Así que decía, ¿yo qué hago aquí, no? ¿Qué hago estudiando esta carrera, en esta universidad? ¿Yo qué tengo que ver? ¿Es esto lo que yo quiero? Y de plano dejé la carrera y me tomé un tiempo libre. Un tiempo en el que empecé a tomar terapias. Empecé a ir hacia adentro, a conocerme más. Y bueno, de ahí ya he estado casi toda mi vida en cuestiones de desarrollo humano. Como mencionas, el camino del autoconocimiento y de la transformación, pues, es muy importante. Y entonces, así es como yo llegué a la Gran Fraternidad Universal, donde comencé a practicar yoga. Después entré a las escuelas, como es la escuela de Yamines. Y donde uno se le van enseñando más, pues, más diferentes cosas, ¿no? Diferentes materias. Y paralelamente entré a Río Abierto, que, pues, ahí se trabajan terapias psicocorporales para el desarrollo humano. Y esas dos son como los dos pilares donde más me he desarrollado y que me han ayudado. Todo eso también lo menciono en el libro. Y bueno, ya después viene la etapa donde conozco a Citlaly, que es la mamá de mis hijos, donde nos casamos. Primero nos enamoramos, nos casamos. Y después nos separamos. Y ya lo que yo dije, pues, ya se hace una custodia compartida, donde yo me quedo de lunes a jueves con los niños. Y después de viernes a domingo están con su mamá. Más o menos así es como empezamos a hacer esta custodia. Y ya es un poco ahí lo que yo me extiendo, ¿no? En el libro cómo era el estar con mis hijos estos días, cómo era cuando se iban con su mamá. Y esa es la parte, digamos, autobiográfica, donde comparto tanto experiencias personales como algunas cosas de mis hijos. Obviamente, pues, antes de sacar al público este libro, pues, le pasé el borrador a mis hijos y que ellos estuvieran de acuerdo, ¿no? En lo que estaba publicando. Entonces, bueno, sí, todo lo que publique estuvieron de acuerdo. Y hay cosas algo íntimas, pero, bueno, nada que sea escandaloso ni nada fuera de lo normal. Creo que son experiencias que hay que compartir porque, pues, de todo uno aprende, ¿no? Entonces, estas partes autobiográficas las combino con, digamos, un capítulo es autobiográfico y otro son como ensayos, como temas que voy tratando, donde investigo de otros autores, de otros libros, y voy desarrollando algunos temas. Por ejemplo, uno de los temas que desarrollo es que la educación debe estar basada en el respeto y en el amor. Y ahí pongo algunos autores y algunos psicólogos que hablan sobre esto, ¿no? Después, en otro capítulo, hablo sobre lo que yo llamo, ese término sí, yo me lo inventé ahí, la educación mínimamente invasiva, que se trata de dejar al niño que, desde que empieza a caminar, pues, tratar de llevarlo lo menos posible, ¿no? Digamos que si uno lo agarra de la mano, agarrarlo nada más con la puntita de los dedos y lo menos que sea para que el niño aprenda a caminar, aunque se caiga dos o tres veces, pero preferible que se caiga y no que esté uno ahí todo el tiempo deteniéndolo, ¿no? Y así pongo varios ejemplos, cómo el niño va desarrollándose y después en la escuela, pues, no tiene que estar uno todo el tiempo ahí viendo cómo escribe, cómo hace la tarea, sino dejarlo lo más independiente para que él crezca, ¿no? Para que él aprenda, porque muchas veces los papás lo que buscamos es como que no se equivoque, que no sufra, que no se rasguñe, que no se caiga. Pero si no hace todo eso, si no tiene todas esas frustraciones y hasta dolor y... Pues, entonces, no aprende, ¿no? Siempre lo estamos tratando, lo estamos sobreprotegiendo, ¿no? Lo que se llama los papás de algodón, que quieren como que su niño esté en una nube y que nada malo le pase, que no sufra, que no tenga ninguna frustración, que todo vaya bien, que si el maestro le grita, ¿no? Pues ya vamos y vamos a discutir con el maestro, o si el maestro le pone una nota baja, pues ya nos enojamos y vamos a hablar con el maestro y a preguntarle por qué le puso una mala nota, ¿no? Si nuestro niño solamente puede sacar nueve o diez, ¿no? Entonces es como sobreprotegerlos y evitarles toda frustración, ¿no? Y las frustraciones son parte de la vida y son parte del crecimiento que tenemos. Si no tenemos frustraciones y todo es color de rosa, pues entonces, en primera vivimos en un mundo que es irreal y en segunda, pues no aprendemos, ¿no? Entonces ese es uno de los temas que toco en otro de los capítulos, la sobreprotección y son varias cosas, ¿no? Hay dos temas que quiero anotar y después a lo mejor abro, abrimos más bien este espacio para preguntas y respuestas. Otro de los temas que me parecen muy importantes, que yo creo que es una parte central de este libro, con mi experiencia yo me doy cuenta que hay muchos libros y muchos cursos que son como libros de receta, que nada más te dicen, si el niño grita, pues entonces dile esto, si el niño se porta mal o hace esto, ¿no? Entonces son como recetarios de cómo tratar a los niños. Que pueden ser útiles, pueden servir como en casos de emergencia, ¿no? Como en lo más inmediato. Pero si uno quiere hacer un cambio de fondo, yo creo que el trabajo empieza desde uno mismo, desde los padres. Más bien yo creo que más que escuelas para padres, debería de haber cursos de formación para padres, que es algo sobre lo que no tenemos conciencia. Entonces nosotros creemos que vamos a ser padres y que ya vamos a poder, ya vamos a poder educar a los hijos de una forma más o menos correcta. Pero la verdad es que no es así. La verdad es que muchas veces repetimos la forma como nos educaron o reaccionamos y hacemos lo contrario, ¿no? Por ejemplo, si con nosotros fueron muy exigentes, entonces con nuestros hijos somos muy permisivos, no les damos límites. Y eso también, pues, crea hijos que son consentidos, que no tienen idea de límites, que no respetan a los demás. Entonces siempre es buscar un término medio. Pero eso, pues, no... Es difícil de aprender por cuenta propia, porque por lo regular los padres no nos damos cuenta de la forma como estamos educando, no nos damos cuenta de nuestros errores, hasta que alguien más nos lo hace ver. Que muchas veces son los propios hijos, ¿no? Ya cuando llegan a la adolescencia, cuando empiezan a crecer, que empiezan a cuestionarse más cosas, pues, entonces ellos son los que nos recriminan. ¿Y por qué me dices esto? ¿Y por qué haces esto? Entonces, por eso yo creo que es necesaria una formación, pero sobre todo porque si no hacemos un trabajo de autoconocimiento de profundo, a través de lo que puede ser una terapia psicológica, de lo que puede ser un grupo de autoayuda, de lo que puede... O sea, hay muchas formas de hacer un trabajo de autoconocimiento. Entonces uno llega a ser padre, pero uno llega lleno de miedos, lleno de traumas, lleno de introyectos, de cosas que nos dijeron. Y todo eso es lo que uno va a transmitir a los hijos. Entonces, por ejemplo, la sobreprotección, pues no son más que los propios miedos, que los estamos volcando en los hijos. La sobreexigencia no es más que la expectativa que yo tengo de lo que yo quiero lograr en mi vida. Si yo no lo logro, entonces quiero que mis hijos lo logren. Entonces, por eso les exijo que vayan a cursos, que saquen 10 en la escuela, que hagan deportes, que sean campeones de no sé qué, que sean Mozart a los 6 años y que compongan música. O sea, yo creo que ahorita el problema en muchas esferas, en muchas clases sociales, es eso, el problema de la sobreexigencia, de que a los niños se les mete a demasiados cursos. Después de la escuela, pongan que salen a las 2, a las 3 de la tarde de la escuela. A veces ni siquiera comen en la casa, sino que comen en el coche o comen ahí en la calle y ya se van directo a la clase de natación, a la clase de música, y todas las semanas se la pasan teniendo clases. Entonces, vivimos en una sociedad donde pensamos que los niños necesitan esa preparación, que los niños necesitan ser lo mejor en todo lo que hagan y si no les damos esa preparación, entonces se van a quedar mediocres y no van a conseguir la vida. De alguna manera, yo creo que aquí no es solo culpa de los padres. Yo creo que vivimos en una sociedad que está pasando por una crisis, una crisis socioeconómica, una crisis de modelo económico, donde cada vez es más difícil, por ejemplo, conseguir una casa, es más difícil conseguir un empleo, es más difícil vivir con un sueldo. Entonces, antes, nada más con el sueldo del papá, vivía una familia, y la mamá se quedaba en la casa y cuidaba a los hijos, y el papá llegaba y daba el sueldo y con eso ya todos vivían y hasta les alcanzaba para comprar una casa y un cochecito. Y ahora resulta que juntas el sueldo de la pareja y no alcanza, no alcanza ni para comprar una casa y con trabajos para comprar un coche y con trabajos para ir pagando las cuentas, la comida, las facturas. Entonces, también vivimos en una sociedad que está viviendo esta crisis y yo creo que eso es lo que está llevando a todos a vivir en este miedo y en esta angustia y en esta prisa y eso es lo que el ambiente en el que están creciendo nuestros hijos y esa es una de las reflexiones que hago que yo creo que es lo que tenemos que cambiar. Entonces, además de narrar mis historias, también me hago un cuestionamiento sobre la sociedad y sobre cómo estamos educando a nuestros hijos y yo creo que estamos educando en un modelo caduco, en un modelo socioeconómico que ya no se sostiene. Vemos la cantidad de migrantes que van de un lado a otro porque el modelo de los países ya no sirve. Vemos la cantidad de violencia, por ejemplo, aquí en México por el crimen organizado, en Estados Unidos los asesinatos masivos sin razón porque nada más sale una persona y se pone a echar tiros en una escuela, en una calle, en un centro comercial, entonces en ningún lugar ya la gente se siente segura y todo esto es el signo de que nuestra sociedad está llegando a un callejón sin salida y yo ahí me cuestiono los valores en los que estamos educando y una de las conclusiones a las que yo llego es que seguimos en un modelo individualista. Por ahí también me baso en un sociólogo que se llama Michael Sandel que él escribe este libro que se llama La tiranía de la meritocracia. En este libro él dice que se nos hace creer que vivimos en una sociedad donde el que tiene mejores estudios y el que logra tener por ejemplo una licenciatura o un doctorado pues eso lo ha logrado por su propio esfuerzo y entonces se merece tener un sueldo que sea 10 veces o 20 veces mayor que el de una persona que gana el sueldo mínimo. Entonces así es como se justifica una brecha en los sueldos y una brecha social pues muy grande y en realidad pues hace una reflexión que en realidad esta persona que tuvo la oportunidad de ir a una universidad de obtener un título pues no fue nada más por su mérito sino desde que nació ya nació en una situación privilegiada. También habla de que antes en Estados Unidos uno podía nacer en una clase baja y con su propio trabajo y esfuerzo uno podía ascender y llegar a hacer lo que pudiéramos llamar el éxito tener un buen empleo tener mucho dinero pero que ahora eso ya no es posible en la sociedad actual ni siquiera en Estados Unidos ese sueño americano ya no existe y mucho menos pues en México ni en ningún otro país. Entonces esa es una ilusión nada más eso de que los ricos son ricos porque debido a su propio esfuerzo y los pobres son pobres porque no porque no quieren trabajar ¿no? Esa es una es solo una mentira y y si y si seguimos educando a los jóvenes con esa con esa con ese esquema pues entonces van a ser van a acabar siendo pues indiferentes ante la sociedad van a acabar siendo mal mal agradecidos porque van a pensar que pues ellos por ellos mismos han llegado a donde están cuando en realidad fue por los padres fue por la sociedad o sea cada vez que alguien logra tiene un logro es por toda la sociedad entonces mi mi una esa es una de las reflexiones que me hago que tenemos que cambiar esa educación individualista de hecho hay un hay un capítulo que se llama el callejón del sin salida del individualismo porque realmente creo que estamos llegando a ese callejón sin salida y precisamente en estas sociedades industrializadas y modernas y industriales es donde se da más ese fenómeno pero precisamente ahí es donde es más aguda esta enfermedad que tenemos en el siglo XX que es la enfermedad de la soledad entonces precisamente en esas sociedades donde los temas económicos están resueltos es donde se ha desintegrado la familia donde se ha desintegrado la la pertenencia a la sociedad y donde se le dice al hijo bueno ya tienes 18 años pues ya bueno ni siquiera se le dice sino que el mismo hijo dice ya tengo 18 años ya me voy a la casa quiero irme a estudiar a tal o cual universidad ahí nos vemos y ese ahí nos vemos es saber para cuándo porque muchas veces ya no regresa en toda la vida a ver a sus papás o por ahí regresará a saludarlos de vez en cuando entonces hablo de sociedades como Estados Unidos como Europa un poco aquí en México también donde este individualismo pues llega a que las personas vivan completamente solas donde es la persona sola contra el mundo donde no existen redes sociales donde todo es este cuánto vales si tengo una relación con alguien es este qué voy a ganar de esta relación qué me vas a dar a cambio entonces siempre está esa cuestión de la ganancia de de la ventaja no hay una relación que sea completamente de amistad completamente humana o es muy difícil conseguir este tipo de relaciones entonces esto a qué lleva pues a que a que la sociedad está llegando a esta crisis yo ahí esto lo hilo lo lo justifico por ejemplo esta cuestión de la violencia que hay en Estados Unidos de los asesinatos civos que es cuando más de cuatro personas mueren en un solo tiroteo y siempre estas personas que que hacen este tipo de actos es porque se sienten solas es porque se sienten incomprendidas es porque se sienten que las se sienten frustradas sienten que la que la sociedad les les está en deuda o que o que no no sienten que haya justicia para ellas y por eso cometen estos actos muchas veces actos de odio hacia grupos por raza o por orientación sexual o por otras cosas pero finalmente es el odio que ha nacido dentro de ellos y es la incomprensión y sobre todo es la soledad en la que viven porque si hubiera una red social un amigo alguien con quien pudieran platicar no llegarían hasta hasta cometer los actos que cometen entonces la invitación pues es hacer un nuevo tipo de educación con valores distintos y de eso es de lo que hablo en el libro y de alguna manera yo creo que esos valores que serían la solidaridad la amabilidad el no pensar tanto en el brillo individual o en el en tener este pues si lo que sería lo que sería los logros individuales ¿no? este el ser campeón de alguna cosa individualmente sino siempre pensar más en el trabajo en equipo pensar más en la en lo que la sociedad necesita en el bien común y de alguna manera yo veo a mis hijos y creo que les he transmitido estos valores y por eso me siento contento y me atrevo a escribir este libro porque creo que es lo que necesitamos una nueva generación de 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 jóvenes de personas que sumen a la sociedad que aporten soluciones y no no que sean un problema ¿no? entonces para comenzar yo creo que el hecho que sean personas saludables que sean personas que tengan cierto equilibrio que no tengan que recurrir a drogas o a actos ilícitos para para vivir que que se gane en la vida de manera honesta yo creo que ahí ya vamos de gane y como dije si a eso sumamos pues personas que sean solidarias que que sean serviciales que estén atentas a las personas que están alrededor pues yo creo que eso ya estamos sumando más a nuestra sociedad pues creo que son los temas principales que quería poner en la mesa y bueno aquí yo creo que podemos abrir el micrófono para preguntas y respuestas comentarios adelante fíjate que Marco claro Rosy aquí en la conferencia por favor adelante Rosy si eres tan amable ah también Rosy levantó la mano sí adelante primero las damas ok ok buenas noches bueno yo les comento que leí ya el libro perdón tengo un poquito de eso y creo que bueno conozco a Marco desde hace muchos años cuando leí su primer libro de centros bioenergéticos me encantó me encantó ese libro porque pues entre la información y demás va reflejando un poco quién es él pero en este libro pues yo creo que se abre completamente y eso es un acto de valentía de honestidad y de y de congruencia y de integridad no poder mostrar quién es y a través del proceso que ha vivido pues qué resultados se obtienen yo creo que una de las cuestiones más complejas más complejas de la vida es ser padres y como bien menciona Marco no nacemos sabiendo cómo ser padres no vamos a la escuela no tomamos nuestro diplomado de cómo se cabió un pañal o cómo se da la mamila etcétera etcétera son cuestiones que nos a las que nos vamos enfrentando de lleno y conforme las vamos viviendo pues depende en qué nivel estamos de autoconocimiento de proceso personal de desarrollo humano es como lo enfrentamos lo más natural o lo inmediato es recurrir a lo que ya vivimos y lo que aprendimos como hijos y lo replicamos ya cuando tomamos conciencia de este proceso pues si podemos como incidir en qué queremos de manera consciente al criar a nuestros hijos y pues también conozco a sus hijos desde pequeñitos los he visto crecer los he visto transformarse y creo que son seres extraordinarios muy comprometidos con ellos mismos con la vida con la sociedad muy activos muy muy sanos por decirlo de alguna manera yo creo que uno de los grandes peligros en la adolescencia son las drogas son el alcohol son este todas estas cuestiones que como papás nos preocupan tanto y nos alteran y nos pueden llegar llevar a tener este miedo yo recuerdo cuando mis hijos estaban también en esa etapa que a mí también me tocó ser mamá soltera al 100% con todo con lo económico con la educación con todo no es fácil porque uno se tiene que estar dividiendo y ver qué haces mientras consigues para el sustento para tus hijos y bueno ver cómo cuando van creciendo se van desarrollando como seres sanos que no se acercan porque tienen una educación y una formación que les da un sustento para saber qué es lo correcto y qué no es correcto para ellos y que se creen como o se desarrollen como personas inteligentes que puedan tomar decisiones sabias bueno pues qué maravilla yo creo que como padres nos podemos sentir orgullosos y de esa labor que a veces ni siquiera nos imaginamos a lo que nos vamos a enfrentar pero pero pues es el resultado de estar con ellos en la medida de lo necesario de lo posible y a mí este libro me ha encantado me hizo llorar muchas veces me hizo verme reflejada en muchos aspectos y creo que también nos lleva a esa reflexión de de vernos en nuestro propio proceso cada uno cómo ha sido padre cómo ha enfrentado estas situaciones porque también tiene momentos extraordinarios el ser padre cuando uno ve a su hijo por primera vez yo creo que no hay cosa más maravillosa a pesar de que por ejemplo las mamás los llevamos nueve meses y estamos ahí con ellos y van creciendo y demás verlos es una sensación impresionante e indescriptible y y ser parte de ese proceso de desarrollo de un nuevo ser pues qué maravilla con todo lo bueno y con todo lo conflictivo que puede llegar a ser entonces pues yo le agradezco a Marco que haya escrito este libro es un libro muy padre a mí me ha encantado yo me acuerdo que cuando empecé a acercarme a la lectura que fue en la adolescencia yo decía yo quiero conocer al autor de este libro cuando un libro me gustaba mucho y bueno ahora tengo la fortuna de conocerlo creo que este pues hay mucho compartir con el autor ¿no? en cuanto a expresar mis dudas mis cuestionamientos etcétera muchísimas gracias y felicidades gracias Rosy es ahora ya también es bisabuela Rosy porque Rosy tiene una hija que se llama Itzel que tiene una hija peluda que es una gatita y tuvo gatitos la gatita así que ya eres como bisabuela ¿no? de los gatitos gracias Rosy si adelante Chantal si eres tan amable de abrir tu micrófono si este yo conozco a Marco desde que nació porque soy su hermana y admiro muchísimo a mi hermano me da mucho gusto que haya podido que él le escriba y plasme esto yo no tengo la fortuna aún de leer el libro pero creo que eso es lo que hace falta que podamos abrirnos y ver como los seres humanos que nos rodean también sufren también pasan dificultades también tienen retos sentirnos acompañados realmente en la vida y tengo la impresión que esto es lo que quisiste transmitir hermano yo conozco a mis sobrinos desde que nacieron y son verdaderamente este bueno como yo soy tía yo los veo extraordinarios ¿no? pero sí debo reconocer que mucho tiene que ver que lo que mi hermano comenta que nos resumió aquí del libro de hacerlos independientes de la educación no invasiva y eso ha sido algo que no es algo que él hable de dientes para fuera sino que él lo ha este vivido él lo ha practicado y a mí me gustaría que no sé si compartiste o nos puedes decir desde tu punto de vista que tanto importa también más que las palabras el ejemplo hermano el ejemplo que ha sido para tus hijos y para la sociedad que te rodea que eres para nosotros adelante gracias no pues gracias hermana también apareces en el libro después cuando lo leas ahí bueno yo doy mi punto de vista de cómo era nuestra familia cómo o sea que seguramente es diferente al que tú tengas pero bueno ahora que lo leas ya me haces tus comentarios y sí claro que sí hablo del ejemplo y pues sí un ejemplo vale más que mil palabras lo menciono varias veces en el libro no educar no se trata de sermonear no se trata de de hacer sermones así larguísimos así como cuando uno va a misa y dice ay a ver este padrecito a qué hora se va a callar sino que más bien son frases son frases muy muy sencillas que uno va que uno dice y sobre todo es el ejemplo y el ejemplo no nada más es de acciones lo que yo he aprendido es que también las actitudes son muy importantes si uno tiene una actitud de sufrimiento entre la vida y uno se corta las venas y está haciendo el drama todo el tiempo pues así es como los hijos van a aprender si uno se enoja de cualquier cosa de que alguien se le cruzó en la calle o cuando va manejando lo que sea pues entonces así es como el hijo va a aprender si uno aprende si uno aprende si uno está discutiendo todo el tiempo con la pareja si uno todo lo resuelve a gritos o así pretende resolverlo pues entonces así es como van a pensar los hijos que son las relaciones entre la familia o en la escuela de hecho un capítulo hablo de eso y eso está basado en un estudio del UNAM que la Universidad Nacional Autónoma de México hizo un estudio sobre la violencia en las aulas y después de estudiar no recuerdo cuántos casos llegan a la conclusión de que si el niño o la niña es violento o hace el bullying el acoso en la escuela es porque en la casa vive situaciones de violencia entonces pues lo que vemos en la casa pues es lo que replicamos y así es como aprendemos a relacionarnos entonces pues el ejemplo es lo más importante en la vida ¿no? entonces por eso regreso como al punto principal de este libro que el trabajo lo hace sobre uno mismo ¿no? el trabajo lo hace sobre uno mismo y cuando uno es una mejor persona la educación de los hijos se da casi en automático uno no necesita manuales uno no necesita haber leído cientos de libros de educación sino simplemente con lo que uno proyecta con lo que uno con la vibración que uno ya cambió en uno mismo desde ahí es de donde uno puede educar entonces aunque uno se equivoque y uno diga alguna cosa mal o haga algo mal pero la actitud de respeto y de amor eso va a compensar cualquier error que uno pueda hacer en la educación esa es como la conclusión a la que llevo en este libro y otra cosa que el título que no comenté sobre el título mis hijos mis maestros porque cuando somos padres creemos que nosotros nos las sabemos todas y que los niños son como una hoja vacía o como una computadora que no tiene ningún programa y que uno los tiene que poner todos los programas y sin embargo otra cosa que me he dado cuenta es que cada uno ya trae ya trae su rollo ya trae su su forma de ser trae su ritmo trae su su sus gustos hasta su forma de pensar aunque de chicos no lo veamos pero conforme van creciendo lo van manifestando entonces por eso hablo mucho del respeto porque cada persona es diferente y yo creo que no nada más son los padres los que enseñamos a los hijos los padres somos guías y de acuerdo a lo que nosotros consideramos que está bien pues tratamos como de si sentimos que se van al chueco pues los tratamos de enderezar de llevarlos por el buen camino pero cada hijo trae su trae su rollo trae su misión en la vida que a lo mejor a uno no sea lo que uno piensa que él tenga que hacer trae su forma de ser su orientación sexual su identidad su forma de vestirse entonces por eso hablo mucho del respeto y por ahí ahora están naciendo están llegando generaciones en algunos lugares seres muy muy evolucionados y la verdad que si abrimos nuestra mente y estamos abiertos a escucharlos y a verlos como seres de luz que muchas veces así son los hijos que están llegando pues hasta nos dan lecciones ellos a nosotros hasta nos enseñan a nosotros y sobre todo en esto que mencionaba antes de la de la sociedad en la que vivimos de la forma como trabajamos de la forma como como comemos como hacemos nuestras relaciones sociales pues no tenemos que imponerles ni enseñarles nada a ellos porque pues el modelo que nosotros nos enseñaron pues muchas veces no sirve nos damos cuenta que no sirve entonces pues más bien pues ellos tienen que crear su propio modelo su propia sociedad su propia forma de relacionarse y pues nosotros no nos queda más que hacernos de lado y ver las las soluciones que ellos puedan crear si adelante este de la cámara del maestro Arbey o el Lidia adelante buenas noches a todos y felicidades reverendo Marco por su por su trabajo por su libro yo quiero compartirles que hace un año empecé a convivir con ellos con su familia con con sus hijos y con él y es realmente una familia tan amorosa que llega uno ahí bueno yo llegué y me sentí tan acogida tan amada tan integrada que la verdad digo wow que que trabajo que manera de conducir una familia porque ahí puedo ver el el respeto en todo momento a a las formas tan diferentes de cada uno de sus hijos pero a la vez la firmeza de su decisión y de su criterio acerca de algo pero a la vez ese respeto y la verdad me resulta admirable ver cómo cómo logra hacer ese ese equilibrio entre las dos cosas porque eso yo creo que es algo lo más importante dentro de una dentro de una relación familiar tener el respeto a los otros pero a la vez ser el guía porque de alguna manera eso es lo que nos toca que nos equivoquemos o no eso pues ya después lo sabremos pero en el momento esa seguridad de que lo que estoy haciendo pues es lo mejor porque lo mejor que puedo hacer en ese momento entonces pues agradecerle a a reverendo Marcos su pues su acogida su recibimiento en la casa en su casa con sus hijos y a la vez decirle cómo admiro a sus hijos que ellos también son unos seres tan sensibles tan extrahumanos diría yo porque son tan dispuestos a ayudar a contribuir en lo que se necesite en lo que se ofrezca de lo que estemos hablando ellos están listos para poner lo que a ellos les toca lo que ellos saben con lo que pueden contribuir muchas gracias por su por compartir esa hermosa experiencia y pues a lo mejor no sé si quepa pero si nos puede ahondar un poquito más en cómo ha logrado ese trabajo de respeto y a la vez de de dirección con su familia gracias gracias este revendo Lidia hasta me la voy a creer pero bueno sobre todo le echo flores a mis hijos a mí por ahí me salpico tantito pero gracias y pues veo que no es nada más que yo los vea así como seres especiales sino que otras personas también los ven y aprovecho para pues saludar al maestro Arbey que está con nosotros para los que no conocen nuestra fraternidad somos una la gran fraternidad universal y también formamos algunos de nosotros formamos parte de la suprema orden del acuarius y nuestro guía bueno ahorita el maestro Arbey él tiene el cuarto grado que es grado de gurú o sea de disipador de tinieblas y pues tenemos el honor que también nos está acompañando y por eso a mí me llaman reverendo porque yo tengo también cierto grado dentro de esta suprema orden del acuarius por eso es que oyen que me llaman como reverendo por ahí habían levantado otras manos pero pues no sé este la jerarquía se impone si el maestro quiere hablar o primero quienes han tenido la mano llegamos tarde porque aquí en el alban donde nosotros vivimos hacemos meditación todos los días a las 7 de 7 a 7 y media entonces se atiende esa práctica aquí pero sí yo la felicito a Marco por tener haber escrito este libro yo creo que yo nunca voy a creer un libro porque se me hace tan difícil pero alguien dijo por ahí hay tres cosas importantes para una persona hacer que es tener un hijo sembrar un árbol y escribir un libro para que quede como testimonio de las experiencias que una persona ha vivido en su trayectoria de vida ahora tal vez por circunstancias de 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 mi trabajo de viajes que hago siempre la ciudad de México es como un punto en donde si va uno a cualquier otro país se sale de la ciudad de México si va a Guadalajara de la ciudad de México se va a Culiacán de la ciudad de México entonces me encuentro yo que paso con mucha frecuencia en la ciudad de México pero el Marcos y su familia nos ha ofrecido realmente el calor de familia y y así me he sentido desde desde el comienzo por siempre ellos me dicen cuando pasen por México si necesitan un lugar donde quedarse donde perrotar aquí y realmente nos sentimos como familia la relación que yo tengo con esta familia no es como maestro discípulo no yo yo siento con ellos que son mi familia como una familia y le llamo a ellos mis sobrinos y se me preguntan por qué es porque como aquí nos decimos hermanos y Marcos yo le digo hermano ellos técnicamente son mis sobrinos en cierto modo no pero sí ratifico lo que dice Liria que realmente son unas bellas personas se lo he dicho especialmente a a Yangwen que tiene una naturaleza que es como sanadora yo la yo la interpreto así cuando cuando yo estoy compartiendo con ella se siente uno como tan relajado como que tan en buenas manos algo así es decir y ella no dice mucho ella no habla mucho pocas palabras no es muy expresivo y no pero el alma que ella tiene es un alma muy hermosa ya que aprovecho ahora que marco mencionó que yo soy un maestro de cuarto grado y que se dice que un maestro de cuarto grado es disipador de tinieblas pues yo les he venido diciendo que ser un disipador de tinieblas no es únicamente una facultad de un gurú esa facultad la tiene todo el ser humano y es compartir la luz que usted como ser tiene porque cada ser humano tiene luz tiene algo que ofrecer fue creado también para servir a la vida entonces por lo tanto cada ser humano es un disipador de tinieblas y ser un disipador de tinieblas no es decirle grandes teorías y frases bonitas de filosofía grandes enseñanzas no es simplemente lo lo encuentro yo de una manera más práctica ser un disipador de tinieblas es encontrarse con cualquier ser humano y si está en su poder ayudarle en algo hacerlo eso es ser un disipador de tinieblas si yo me encuentro con un indigente en la calle o alguien que no es necesita un plato de comida y se lo doy está mi poder dárselo se lo doy mi poder dárselo se lo doy eso es ser un disipador de tinieblas no me digan que porque en lo material no tiene que ver con lo divino es decir es también divino dar un plato de comida en lo material que lo necesite y eso es ser un disipador de tinieblas saludar a alguien con amor eso es ser un disipador de tinieblas así de simple es ser un disipador de tinieblas simplemente ofrecer lo mejor de usted en cualquier circunstancia porque todo es la expresión de Dios y todo es perfecto ya aún un criminal sin un criminal es un perfecto criminal porque si yo acepto que Dios es la manifestación de todas las cosas entonces también tengo que aceptar que mi vecino es una expresión de Dios y que es un hijo de Dios con los mismos derechos que yo tengo derecho a la redención y a la luz divina o sea que el disipador de tinieblas son todos para mí eso lo veo todos los días todos los días todos los seres humanos están disipando las tinieblas porque en la mayoría hay bueno en el corazón de la mayoría de los seres humanos y siempre están ayudando a la vida de cualquier manera en todos los planos en lo material humano y en lo místico divino entonces aproveché esta ocasión para aclararle que que ser un un gurú no que un gurú no es el único que puede ser un disipador de tinieblas que todo ser humano puede darle luz a los otros en cualquier forma y tiene esa capacidad porque cada ser humano tiene la tispa divina sí entonces apreciar lo sagrado que tiene la creación bueno gracias muchas gracias maestro carmen este había estaciado la mano si este si desabes su micrófono sí gracias muchas gracias saludos al maestro y a todos los que están aquí presentes y este quiero felicitar a Marco me gustó mucho escucharlo la vez pasada en una plática donde hablaba justamente de de este tema de su familia y de sus hijos yo la reduje en una palabra cuánto respeto yo dije y ahora escucharlo con este tema de su libro pues este me da todavía mayor este claridad a su trabajo como padre como hermano como amigo y quiero hacerle una pregunta ¿qué este enseñanza les dio les dio sus hijos como para llevar a poner este ese nombre al libro es cuanto y muchas felicidades gracias sí pues hay muchas enseñanzas por ejemplo voy a hablar de Manuel que ahorita no está aquí yo no anda por aquí pero voy a hablar de Manuel cuando él nació fue fue es el segundo no yo no es la más grande Manuel es el segundo y se llevan año y medio pero yo no nació y a los a los pocos meses mi mamá falleció de que tenía cáncer ya tenía un proceso muy largo mi mamá de cáncer ya de varios años pero finalmente le diagnosticaron el cáncer de hígado y dijeron de esta ya ya no la podemos ayudar y al año siguiente fue cuando nació Manuel y yo tenía ya en ese como ya les dije nos nos separábamos y nos divorciamos y cuando nació Manuel ya tenía muchos problemas con con Citlal y con su mamá entonces económicamente no me iba bien hasta tenía casi que pedir prestado para pagar el hospital o sea como que por todos lados me se estaba hundiendo el barco de mi vida yo yo me sentía muy triste me sentía muy triste y y nació Manuel y sobre todo yo sentí ese vacío de que cuando nació Yunen ahí había estado mi mamá y cuando nace Manuel pues yo sentí ese vacío de que ya no estaba de que ya no estaba mi mamá y muchos otros vacíos de la pareja de muchas cosas pero de repente él nace y trae una alegría una alegría de vivir una sí simplemente alegría y yo dije cómo es posible que que dentro de de tanta tristeza que yo siento venga este ser y traiga tanta alegría y eso a mí me dio impulso para para seguir adelante entonces simplemente el ver que un que un ser que que un bebé que un ser trae esta alegría que yo creo que que todos la la traemos cuando nacemos nada más que después se nos olvida yo creo que es esa conexión con la con la esencia que es Dios y que esa alegría y yo creo que que Manuel está conectado con esa esencia bueno ya ha crecido siempre fue un niño muy muy alegre muy muy este vivaz muy este siempre así como el centro de atracción en la escuela bueno muchas cosas de las digo ahí en el en el libro también muchas otras cosas que que me ha enseñado pero yo creo que esa es una de las lecciones más grandes ahora pues ya no no es antes hablaba mucho siempre estaba hablando siempre 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 hasta que se dormía dejaba de hablar todo el tiempo estaba hablando y hablando y haciendo preguntas y comentarios y por el exceso o sea su mente siempre anda así a mil por hora no entonces este bueno además él me da lecciones de computación me da lecciones desde chiquito no me da lecciones de matemáticas me da lecciones de todo lo que sea técnico computación ingeniería pues él me enseña a mí porque yo no sé nada y no él va a mil por horas en esos temas pero básicamente es esa esencia de alegría y de amor que trajo a nuestras vidas la primera lección que me dio y eso no lo comento en el libro ahorita ahorita lo estoy lo estoy diciendo y de Juno su lección es la la tranquilidad que tiene para para hacer todo yo a ver cuando era más chica de repente yo me desesperaba de que yo soy acelerado y por la misma situación que yo tenía que trabajar y venir y darles de comer o sea yo siempre en el acelere y ella todo lo hace con una tranquilidad para Juno todo es una todo es un un ritual todo es un todo tiene como un lugar y un tiempo preciso y yo un día estaba así a punto de o no sé si alguna vez la regañé pero un día sí estaba a punto de regañarla a lo mejor era otra vez más que la iba a regañar y me quedé callado y dije y pensé pues es que pues ella es la que hace las cosas como se deben de hacer ella es la que va a su ritmo porque yo soy el que estoy acelerado todo el tiempo entonces pues para qué le digo que haga las cosas a mi ritmo si más bien yo debería de aprender a tener la tranquilidad que ella tiene entonces yo por eso yo le llamo aunque ella no lo sabe pero yo digo que es Junenzen porque es así como Zen su manera de Zen o sea aunque no creo que mediten y que haya tomado cursos de Zen pero pues ya ella ya es una ya es este el Zen ya lo trae incorporado en su forma de ser entonces bueno esa es otra lección que me da Junen y sobre eso escribo todo un capítulo en el libro que se llama creo que se llama el virus de la prisa y habla de que vivimos en una sociedad demasiado acelerada y también eso es algo que enseñamos a nuestros hijos estar siempre estresado siempre acelerado siempre de un lado a otro y mejor pues respetar el ritmo que cada uno tiene bueno son dos pequeñas cosas que enseñanzas que me han dado mis hijos dentro de muchas otras y que me seguirán dando seguramente buenas noches si eres tan amable de abrir tu micrófono ¿qué tal? buenas noches a todos yo estoy participando desde Buenos Aires conozco a Marco Antonio ya hace dos, tres años estamos emprendiendo algunas cosas juntos que tienen que ver con con formas complementarias de sanación y nos hemos acompañado mutuamente y hay una quiero compartir una frase que me viene acompañando en el último tiempo y es el de rodearse de buena gente es siempre un buen plan y me encanta y la difundo y la trato de transmitir y esta noche es perfecta o sea de pronto no conocía a Marco Antonio y su grupo de amistades y me doy cuenta que encaja perfecto o sea te felicito Marco Antonio porque estás rodeado de muy buena gente estás rodeado de muy buena gente y eso sí es un muy buen plan de vida y estoy a decir verdad no me sorprende no me sorprende porque yo no he conocido a tu ambiente de relaciones como tampoco tú conoces el mío la distancia pero siempre me gustó el humanismo que transmites no sabía si quedarme callado o tratar de transmitir lo que yo siento y dije no, no yo quiero honrar nuestra amistad diciendo lo que siento y la alta estima en la que te tengo es un gusto trabajar contigo y lo rápido que nos ponemos de acuerdo en todo así que les mando un saludo a todos los presentes yo me siento muy honrado de estar en este grupo tuyo que has sabido elegir de con quién rodearte tu plan está resultando creo que muy bueno pero yo me siento honrado de estar de formar parte de este grupo hermoso así que les mando un cariño muy grande se ve que transmite mucho amor al momento de hablar mucha paz mucha tranquilidad me pareció bellísima las palabras del maestro y los saludo desde acá de tener el noble honor de ser un disipador de tinieblas y encima o sea de lo romántico que es ese 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 título de llevar ese título y si yo coincido que todos tenemos que apuntar a ser disipadores de tinieblas pero usted maestro la gente lo considera un disipador de tinieblas y yo quiero honrarlo también por eso así que le mando un saludo grande a todos le mando un saludo grande y darme cuenta de que no está no está perdida esta humanidad no está perdida soy muy optimista y soy muy optimista al al ver este tipo de grupos y este amor fraterno entre seres humanos gracias muchas gracias no pues Ricardo me da mucho gusto que nos acompañes en esta noche y bueno a Ricardo lo conozco somos amigos a la distancia nunca nos hemos visto físicamente porque pues él está ya en Argentina y yo aquí en México pero ya llevamos como él dice algunos años ya trabajando lo que nos ha unido es esta difundir el biomagnetismo difundir lo que cada uno sabe y ahora lo estamos haciendo a través de esta página de ashrami.net que ahí hay varios cursos que estamos subiendo y y él tiene un curso el que está ahorita el que estamos promoviendo es el que se llama terapia de vidas pasadas entonces así es como se las gasta Ricardo nada más haciendo regresiones para conocer las las vidas pasadas y y no solo las pasadas sino también muchas veces en esta vida tenemos varios asuntos que que conocer y que nos ayudan a en este trabajo que ya mencionamos ¿no? de autoconocimiento entonces pues estás dentro del club de los disipadores de tinieblas claro que estás dentro de este grupo y aquí le llamamos la gran fraternidad universal pues yo creo que también estás dentro de esta gran fraternidad universal porque son todos los que estamos tratando de crear una nueva humanidad o un mundo mejor y bueno aprovecho el comentario la frase que estás sabonando de la importancia de las relaciones y y esto también lo voy a lo voy a hilar con un capítulo del libro en el libro también hablo de la importancia de que los de que los jóvenes tengan grupos grupos de amistades grupos de identidad donde se identifiquen que sean grupos positivos o sea grupos que promuevan lo que ya mencionamos ¿no? valores como solidaridad trabajo en equipo actividades recreativas recreativas en el sentido que sean saludables que cultiven los aspectos físicos emocionales mentales espirituales de los seres humanos entonces pues estos grupos algunos ya existen como es el grupo de Caris de exploradores Caris que es como una especie de scouts de la gran fraternidad universal otros grupos los hemos creado como es la escuela de magia o grupo de yoga de eso hablo yoga para niños de eso hablo en el libro y de la importancia de fomentar y de crear este tipo de grupos donde pues nuestros hijos tengan este pues relaciones positivas que les permitan crecer y porque si los dejamos solos y como sucede muchas veces que el papá y la mamá trabajan pues simplemente los hijos se salen a la calle y pues se juntan con el primero que se encuentran ahí y pues ya sabemos que muchas veces pues no son los grupos más positivos no frecuentemente pues caen en situaciones de riesgo en vicios en alcohol en drogas incluso en delincuencia entonces pues esa es una parte que también hay que atender hacernos el tiempo hacernos el tiempo porque yo creo que es más importante procurar esos espacios para los jóvenes para los niños que seguir aumentando nuestra cuenta del banco comprar el coche último modelo o cuestiones de ese tipo creo que me faltó responder la pregunta que me hizo este el idea de la torre que como le había hecho para para tener los hijos que ella ve que tengo es una pregunta pues que es difícil de responder que habría que leer todo el libro pero yo lo lo traté de resumir aquí en la contraportada del libro que dice educar requiere de una sensibilidad especial de un trabajo especial que debe haber realizado antes el adulto para despejar sus propios miedos inseguridades prejuicios etcétera educar es un arte y por lo tanto requiere de instrumentos adecuados los instrumentos son mamá y papá que solo mediante el trabajo de autoconocimiento se pueden ir puliendo y afinando esa es como la conclusión muy reverendo Ricardo Alvarado buenas noches buenas noches mi querido reverendo Marco y demás este miembros honorable gurú reverendo Elidia de la torre y diferentes hermanos en sus grados que estén acompañando muchas gracias este estaba yo un poco retrasado pero ya estoy aquí escuchando y sé que lo que han leído hasta ahora o lo que han platicado es valioso porque veo que hay mucho interés en las escadas que veo por aquí pues muchas gracias por atender mi llamada y felicidades felicidades por este libro que escribiste que yo estoy seguro que va a servir para nuevas parejas sobre todo y para las viejas parejas que tienen problemas afortunadamente cuando se educan a los hijos dentro de los parámetros de la de la gran fraternidad universal con libertad libre albedrío pero también con una disciplina que pueda marcar el orden todo está perfecto gracias gracias buena noche maestro buena noche a todos reverendos pues yo para felicitar al reverendo marco por su libro y ya por todo lo que escuché siento que ya tengo el libro conmigo y ya me ganó la emoción y bueno pues ya lloré mucho agradezco infinitamente a él a la reverendo rosy que también han estado conmigo que conocen mi vida íntima con mis niñas agradezco mucho de cuando llegué a la jefe con mis niñas pequeñas mi niña estrella todavía usaba pañal él me la aceptó en la escuela de maguitos y siempre mis hijas contaron con esa figura paterna que no han tenido porque pues hemos vivido violencia con su papá y nos separamos y bueno en la medida de lo posible he enseñado que lo respeten y lo acepten como es sin embargo pues con mi niña Marisol pues no es muy sana nuestra relación pero ahí estamos en el camino y siempre ellos dos han estado con nosotras apoyándonos dándonos todo este cariño esta disipación de tinieblas como dijo el maestro es de verdad que no encuentro palabras más para agradecer coincidir en esta vida con él con la reverendo Rosy con todos ustedes y con el maestro y pues muchísimas gracias muchas gracias por todo y por cuanto gracias Jenny y pues ya sabes que que te estimo mucho así como a tus hijas y pues ha sido pues desde que son chicas pues las conozco y nos conocemos y pues siempre es un gusto estar al pendiente y en lo que podamos ayudarlas pues ya sabes que yo y Rosy pues o Rosy y yo para que nos oiga tan pues estamos aquí para lo que podamos ayudarla gracias muchas gracias muchas gracias a todos buena noche muchas gracias Jenny Ana si eres tan amable de abrir tu micrófono creo que sí muchas gracias buenas noches honorable maestro reverendos hermanos todos pues felicitar sobre todo al reverendo Marco me da muchísimo gusto por este trabajo que está realizando y yo tengo muchísimo tiempo también de conocerlo y a mí lo que me admira es su gran sencillez que es auténtico desde lo desde que lo conozco es así tan tan entregado tan dado tan brindado y efectivamente cuando pues se convive con él me transmite esa esa tranquilidad esa esa paz y esa esa sencillez sobre todo y y sobre todo ese ese respeto ese respeto que que sí se siente al momento de de estar conviviendo con él pues muchas felicidades reverendo y en buena hora y estaré leyendo su libro que también me va a ayudar mucho porque yo también estuve como como madre pues enviudé muy muy joven con los hijos pequeños y y bueno es es un camino muy difícil cuando se encuentra uno en esta parte siendo papá y mamá pero con este ejemplo que usted nos ha dado pues la verdad es es fácil muchísimas gracias y felicidades buenas noches buenas noches alma gracias muchas gracias alma javi si es tan amable de abrir tu micrófono buenas noches a todos pues yo también felicitar al rebrendo marco yo no tengo mucho tiempo de conocerlo pero el tiempo que tengo para mí es una persona igual que transmite mucha paz que siempre yo lo veo tranquilo lo veo activo a la vez haciendo siempre cosas haciendo innovando e igual su energía para mí es muy pacífica muy amorosa y conozco a sus hijos yo cuando llegué ahí a Inakesh estaban ellos los dos en la escuela y Amines y cuando íbamos a Larra ellos siempre yo creo que hasta la fecha son serviciales igual como su papá muy tranquilos con se siente igual su energía así amorosa y yo los veía los observaba son niños que nacieron vegetarianos de padres pues ya que practicaban esto del vegetarianismo entonces yo decía estos niños pues por eso son así tan tranquilos tan amorosos pues sí igual viendo al papá con toda la trayectoria igual a la mamá porque conozco a su mamá y pues los yo creo que también los hijos ven el ejemplo ven el ejemplo de los papás de los padres y de ahí también ellos toman algo ¿no? creo que mucho y siempre ellos sean cuando yo me los saludo que los llego a ver ahora los llego a ver en el Arran siguen siendo igual ya más grandes obvio pero todavía con esa esa energía tan amorosa tan linda de ellos y yo creo que es por sus papás y yo tengo una hija nada más pero yo tuve yo creo yo siempre he tenido este concepto de que cuando vemos niños o jovencitos a nuestro alrededor o o que dependan de nosotros son ejemplo los que hemos sido maestros de niños o de jóvenes yo creo que en ese momento son como nuestros hijos ¿sí? y que nosotros también tenemos que tener dar un buen ejemplo para ellos no nada más para nuestros hijos de sangre sino para todos los que este más pequeños digo en edad porque bien lo dice usted reverendo Marco mis maestros ¿no? como dice en el título mis hijos mis maestros ¿no? que nos enseñan aunque son pequeños de edad pero nos enseñan tanto nos enseñan a ser padres profesores en el caso que hablo de la docencia que somos profesores y yo me tocó muchos años yo fui profesora de preescolar de todos esos niños chiquitos desde es más recién nacidos inclusive me decían mamá ¿no? porque todavía no podían decir no podían bien articular la palabra maestra y como son somos el ejemplo ¿no? y que ellos nos forman porque uno puede estudiar para ser profesor o maestro pero ya que está uno en clase está en en un salón de clase ya es cuando ellos te están enseñando a ser en este caso profesor o maestro si estás y si estamos en el papel de padres que todavía es más fuerte este ellos nos están mostrando el camino y yo bueno lo quiero felicitar a usted por este libro y que creo que pues va a llegar a a muchos papás a otros que no son papás a otros que por motivos no no han querido no han podido no sé ser papás pero al final somos papás de muchos de muchos niños igual de nuestros hasta de nuestros mismos sobrinos o no sé entonces cuando están a cargo de nosotros creo que son nuestros hijos y que los por ende los debemos de pues cuidar y querer y demás ¿no? entonces yo le mando un abrazo muy fuerte mucho éxito con su libro y este y ahí lo estaremos leyendo gracias gracias sí gracias y bueno pues que lo lea y también felicidades por ser maestra y pues sí es una responsabilidad también es como ser mamá o papá el ser maestro ¿verdad? y y bueno después de que lo lea pues ya si le gusta pues lo lo comparte y y pues así es como se puede difundir este libro porque como les digo la edición física es limitada gracias sí muchas gracias Fabi Estelita si eres tan amable de abrir tu micrófono buenas noches honorable maestro reverendo Lidia muy reverendo Gelón Ricardo este buenas noches a todos pues a mí me da mucho gusto este haber participado en pues en esta plática porque realmente nos abre un panorama muy grande con respecto a su libro entonces pues reverendo Marco muchas felicidades sé que que es un muy buen libro porque en algunas ocasiones llegué a comprar otro libro y realmente son muy muy este pues muy significativos en cuestión de de educarnos de guiarnos entonces realmente este le deseo el mejor de los éxitos y y también quiero darle las gracias porque pues he tenido la fortuna de que ya con esta ocasión son tres veces que es mi director entonces gracias porque siempre ha sido esa tenacidad ese ejemplo y y pues adelante ¿verdad? finalmente si si no hay tanto una retribución económica pero creo que en la parte pues moral o o en la parte psicológica creo que deja un muy buen sabor saber que con un libro que usted escribió con tanto esfuerzo pues va a dar un grandes ejemplos para para muchas personas que a lo mejor estén en esa situación y lo van a valorar muchísimo es cuanto muchas gracias y me hago eco de las palabras de Juan de Juan Fu hace tiempo leí un artículo en el New York Times en el cual unos investigadores se encontraban que los amigos no solo comparten intereses este de juegos de pasatiempos de estudios sino que además este comparten redes neuronales o sea tienen redes neuronales que son altamente similares este es un muy interesante me acordé de las palabras de Juan Fu y algo que dice el maestro este lo dice de otra manera no dice que el que entre miel anda algo se le pega muy bien este excelente Marco este dicen que no es bueno hacer expectativas para no no crear posibles fracasos pero yo al principio decía que iba a ser una excelente conferencia y lo ha sido lo decía porque te conozco este excelente Marco muchísimas gracias sé que ese libro este va a ser todo un éxito y muy interesante porque lo que decía al principio no insisto en ese punto que es este en este espacio los los expositores este es gente que está en un proceso de transformación personal gente que está buscando desarrollar su conciencia gente que está en el proceso más difícil que existe que es el de transformarse buscar la mejor versión de sí mismo y eso entonces le da un este un un rasgo peculiar a lo que expresa no sólo lo que expresa en espacios donde habla platica sino en este caso como el tuyo este marco de de que dejas este escrito esas experiencias muchísimas gracias este por tu por tu compartir no sé si alguien quisiera hacer algún comentario adicional sí bueno a mí nada más me gustaría aclarar algo que se me pasó por alto la persona que está como Juan Fu es Ricardo Fudurik y bueno también aclarar que aparece también en el libro en el último capítulo que se llama un recuerdo de mi infancia él aparece porque a través de estos seminarios de regresión tuve una experiencia de autoconocimiento muy importante para mí y entonces también queda plasmada ahí en el libro entonces pues aquí también este Ricardo pues también forma parte de ese proceso de autoconocimiento y por eso pues mi gran amigo quería no dejar pasar este comentario y este reconocimiento muy bien aprovechando que tenemos la presencia del maestro Arbey maestro Arbey si es tan amable de cerrar los trabajos en nombre de la gran fraternidad universal con la presencia de nuestros maestros cerramos los trabajos en el tema de estudio en la noche de hoy que tengan una bonita noche Pax 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 bendiciones Pax 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 Pax